Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la clase número 3 de dibujo, mi nombre es Sofía En esta clase vamos a empezar a aplicar el volumen en nuestros trabajos Vamos a pasar una esfera de la realidad a la hoja Y vamos a generar el efecto de volumen para que no quede plana Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un lápiz 8B O 6B o 2B, cualquiera que tenga un B, yo voy a ocupar un 2B Ustedes pueden ocupar cualquiera que tenga una B Si tiene un H no sirve porque es muy clarita, la mina es muy dura y no pinta bien Y nos cuesta mucho colorear y tenemos que presionar mucho la hoja No, no queremos Vamos a usar cualquiera que tenga un B También vamos a aplicarlo en un cubo El cubo, vamos a aprender cómo lograr hacer el tema del volumen Es un poquito más complejo que la esfera Pero bueno, vamos a ir de a poquito, no se desesperen Es un ejercicio que va a servir para cualquier trabajo que hagan de realismo Como este ejercicio lo pueden aplicar en un retrato Fíjense en mi rostro Mi rostro ahora tiene una parte de sombra A propósito, dejen la luz apagada de este lado Para que vieran cómo es cuando viene de la luz y la sombra O sea, hay una zona neutral Y una zona más luminosa y una zona más oscura Todo esto es lo que hace que ustedes tengan la sensación de volumen de mi rostro Fíjense, yo pongo la mano ahí y mi rostro se ilumina donde está la mano ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la luz refleja mi mano, pega mi mano y pega mi rostro Por eso todo lo que está en el entorno afecta al objeto en sí que uno está dibujando Todo eso lo vamos a ver ahora en el video Así que recuerden que ahí abajo están mis redes Pueden mandarme sus trabajos si quieren Yo les pego una ojeada Y después también pueden suscribirse y activar la campanita Las clases son los lunes Todos los lunes subo una clase La semana por ahí subo otro video Pero no son clases Las clases son una clase Así que espero que les sirva Vamos a educar Bueno, para empezar les muestro las dos imágenes que vamos a utilizar de base Estas imágenes van a estar en mi Facebook y en mi Instagram Para, si las necesitan de referencia, ya las tienen ahí para verlas Bueno, iniciamos haciendo un círculo Pueden ayudarse si quieren con algún compás o algún objeto circular Porque en este ejercicio lo importante no es que hagan el círculo en sí Sino que aprendan a ubicar las sombras Ya hicimos unos pares de ejercicios anteriores Que nos enseñaban a manejar nuestra mano Para poder lograr hacer un círculo Un óvalo Bueno, esos ejercicios se los hicieron Este ejercicio va a ser un poquito más simple En la parte de hacer el círculo, ¿no? Luego lo que yo empiezo a hacer es marcar apenas la sombra Siempre suave Hago líneas suaves Hago líneas suaves Recuerden que una vez que pasás a lo más oscuro Ya no se puede borrar Hay mucha gente que empieza marcando lo más oscuro Yo no digo que esté mal No está mal Siempre hay muchas formas de pintar, de dibujar Hay mil formas Solamente que yo me siento más segura Haciéndolo de esta manera Hago lo más suave Ubicando dónde irían las sombras más oscuras Y después repaso esa parte Aplicando un poquito más de presión al lápiz Como van a ver ahora Empiezo a aplicar un poco más de presión Esta sombra que yo estoy marcando Es lo que se llama sombra propia ¿Qué es la sombra propia? La sombra propia es la sombra que se produce al recibir luz en el mismo objeto Esto es la sombra que se produce al recibir luz en el mismo objeto Eso se llama sombra propia No es muy importante que sepan el nombre Sino más bien lo que es y dónde va O sea, ustedes tienen que saber que cada objeto Cuando reciba luz En este caso particular es una esfera Cuando reciba luz hay una parte Que va a estar oscura en el mismo objeto Esta parte que va a estar oscura en el mismo objeto Es lo que se llama sombra propia Bueno, la sombra propia es la parte más oscura del objeto Bueno, luego vamos a tener una zona neutral Una zona de luz potente De luz potente Que le dicen luz especular Bueno, no es muy importante como se llama Lo importante es que recuerden que es una zona de la luz potente Después hay una luz tenue Que es lo que se llama luz plena Después está la zona neutral Que le dicen los tonos intermedios Y bueno, después viene la zona de sombra más oscura En el mismo objeto Que es la sombra propia Luego en la parte de abajo Ven que yo dejo como una media luna Sin pintar Esa es la luz que se refleja Cuando yo les estaba mostrando Que yo pasaba mi mano por el rostro Y ahí aparecía como una luz Bueno, esa luz es la que estoy dejando en la parte de abajo Bueno, hay otra sombra Que tiene el objeto Que es la sombra proyectada Esta sombra proyectada Que es la que estamos haciendo ahora Se divide en dos Hay una zona La que está más cerca del objeto Que se llama umbra Esa zona es la más oscura Tienen que recordar siempre Que la zona más cercana al objeto Es la zona más oscura ¿Por qué? Porque es la zona donde menos luz recibe Una vez que nos vamos alejando Sigue habiendo sombra Pero ya empieza a recibir un poquito de luz Del entorno Entonces esa sombra Se llama penumbra Pero es sombra Sigue siendo sombra Pero es un poco más suave Que la sombra más fuerte Que es la sombra umbra La que está debajo del objeto Bueno, la sombra siempre De la esfera Va a tener más o menos Una forma esférica Esto Si la luz está ubicada En este sector Después vamos a ver Otro ejercicio Que es Más adelante Lo vamos a ver Lo vamos a ver ahora Que es el claro oscuro Que se Se basa En mover la luz Para generar Sombras más fuertes Y más oscuras Y más claras Es Es un ejercicio muy bueno Yo al final Les voy a mostrar un poquito No voy a entrar De lleno en eso Porque llevaría Bastante tiempo Y en este momento Es muy avanzado Pero ahora Lo que quiero mencionarles Es para que más o menos Tengan una idea De lo que es Bueno Lo que yo siempre hago es En la parte más luminosa De la esfera Pinto un poquito El fondo Para separarlo El brillo Del papel ¿No? Para dar una especie De atmósfera Al dibujo ¿No? Bueno Acá empiezo a oscurecer Un poquito más También difuminé Con un pedacito De papel higiénico Puede ser papel de servilleta Puede ser el mismo dedo Ahora agarré un 8B Yo sé que les dije Que iba a ser con el 2B Pero quiero Enfocarme un poquito más Hacerlo un poquito más Más oscuro La zona de De la luz propia De la sombra propia Perdón En la zona de la sombra propia Quiero oscurecerlo un poquito más Para que ustedes puedan ver bien La diferencia Entre una cosa y la otra Esta es La umbra También Para hacerlo más oscuro Y después Lo difumino Con el papel ¿Ven que yo hago Un rollito Y hago que esté En la parte más filosa Siempre paso Primero en las zonas más claras Y luego En las zonas más oscuras Porque si no Vamos a tener Manchas En donde no queremos Tenerlas Bueno Acá yo los voy a Yo los voy a empezar A dividir Lo que es Cada nombre Lo que es Cada sector Los voy a dejar escrito Para que ustedes Lo vean Como les dije No es importante El nombre en sí Sino que ustedes Entiendan Cómo se Cómo se conforma La esfera Cómo despegarla Del papel Con la goma Borré En la zona Más brillosa Y ahora Con la parte filosa De la goma Borro En lo que sería La luz reflejada Para despegarla Un poquito Del papel Paso el dedo Para que el brillo No quede tan Fuerte Quiero que el brillo Quede tenue Entonces paso el dedo Y lo difumino Un poquito Ahora vamos a Marcarla Cada parte Con el nombre Para que ustedes vean Bueno Esta Es la zona Que habíamos hablado Que se llama Sombra Propia Esa Ese sector La de la luz Más fuerte Es en donde Da de lleno La luz Acá tenemos Lo que habíamos hablado recién Lo que se llama Luz reflejada Lo que le mostré Con mi cara Cuando pasaba la mano Esa parte Vendría a ser La luz Plena O sea O sea El sector Más iluminado Cerca de la luz Especular Que es la luz Más fuerte Después tenemos Una zona Que es De medios tonos Todo esto Nos sirve Para hacer el tema Que estuvimos viendo Con El degradé Para esto Lo aplicamos Acá Después tenemos La umbra Que habíamos hablado La sombra Que produce Más oscura Y la penumbra Todo esto La umbra Y la penumbra Son Parte De la sombra Proyectada Bueno Ahora yo les voy a hacer La esfera de vuelta Porque como que Se las rayé todas Quiero que la tengan Que lo vean Que lo puedan ver Como es Y vamos a hacer Este ejercicio Varias veces Para que le agarremos La mano Si Por lo menos De unas Cuatro esferas Cinco esferas De estas Que tienen Una luz sola Nuevamente Hacemos La parte De la sombra Propia Recuerden De ir Desde más Claro Hasta más oscuro Como yo les digo Yo no soy profesora Esta es la forma En la que yo trabajo En la forma Como yo aprendí Sé que hay Muchas formas Sé que hay Millones de formas De dibujar Pero bueno Yo les quiero Acercar La parte Mía Digamos Como yo lo aprendí Esto es Esto es Más ver Que hacer Siempre El dibujante Tiene que Ver mucho Educar El ojo Tratar de ver El detalle Acercarse A cada A cada Pequeño Parte Parte de De la sombra Más oscura Esta sombra Va a ir cambiando A medida Que más luces Les agreguemos Va a ir Modificándose Es muy interesante Ir agregando luces Es un ejercicio Muy divertido De hacer A mí me gusta Tratar de adivinar Ir por deducción Cómo iría la luz Ir dibujándolo Y después Corroborar Con un objeto En sí Para ver Es como un ejercicio De Un reto propio Es ir Retándote A vos mismo A decir A ver si La luz Yo calculo Que la luz Iría por este lado A ver qué pasa Y si la hago No Por allá Bueno Cuando hacemos Con dos luces Vamos a ver Que hay dos sombras Proyectadas Y la Que vendría a ser La umbra Se centraliza En un sector Que es En la unión De las dos sombras Y las otras Dos sombras Son muy contrastadas Con la Umbra Las penumbras Quedan muy claras Porque Obviamente La otra luz Te está iluminando Entonces Es muy divertido eso Porque En vez de tener Una sombra Proyectada Toda oscura Como la otra Tenemos dos sombras Proyectadas Que son Claritas Y encima Cuando se unen Esa sombra La tenés Más fuerte Es muy divertido Por eso Mientras más luces Les agregas Más variaciones Vas a tener Y es muy Un ejercicio Muy muy divertido También Yo Me gusta Hacerle Como una especie De atmósfera Para Separarlo De la pared Vendría a ser Porque Se supone Que en algún momento Hay algo atrás Bueno Acá tenemos Nuestra esfera Con las dos luces Con las dos fuentes De luces De esta También Hagan Si pueden Cuatro esferas Y la zona Más oscura La sombra Propia Vendría a ser Ahí En el medio De la De la esfera Bueno Ahora Les voy a hacer Un pequeño ejercicio Que Les comenté Hace un ratito Que es El tema Del claro oscuro El claro oscuro Se basa En Modificar La luz Aumentarla Y aumentar Las sombras O sea Haciendo que Resaltar Algo Que nosotros Creamos Las luces Y las sombras Nos dicen Mucho Nos dicen Mucho De las cosas Es algo Que se usa Mucho En cine Se usa Mucho En teatro En pinturas Hay muchas Muchas cosas Muy hermosas Con claro oscuro Hay una forma También Que es muy Tenebrosa También De aplicarlo Que es Cuando te pones La luz Desde abajo Y resalta Resalta Tu cara De una forma Que esté Negrosa Bueno Es una Es una forma De aplicar El claro oscuro Yo en esta Parte Voy a hacerlo En una esfera También Como veníamos Con el tema De las esferas Voy a hacerlo En una esfera Y les voy a mostrar La diferencia Entre una esfera Realista Como la que Estábamos haciendo Y una esfera En un claro oscuro El claro oscuro Es oscurecer Mucho más De lo que realmente Iría ¿No? Yo acá estoy usando El 8B Recuerden Los ejercicios Que habíamos hecho Con el degradé En la primera clase Aplíquenlos Para ir De lo más oscuro A lo más claro Bueno En el claro oscuro Hay pocos Degrades Hay más bien Mucha luz Y mucha oscuridad Por eso mismo Se llama Claro oscuro Vamos a dejar El cubo Para la próxima clase O sea Esta clase La vamos a dividir En dos Porque siento Que es como Mucho de golpe Y quiero que Presten atención Y no se No se sobrecarguen Cero realmente Quiero que Que lo disfruten Y no No acarrearlos Con tanta tarea Así que Vamos a hacerlo En dos clases La próxima clase Que sería Esta es la 3A Va a ser la 3B Vamos a hacer El cubo Vamos a aplicar Todo esto En el cubo Y vamos a ver Las diferencias Entre aplicarlo En un cuerpo Circular Y un cuerpo Con ángulos rectos Bueno acá Acá tenemos También La umbra Y la penumbra Como en la otra Pero Más Pronunciado De estas También Hagan 4 O sea Serían 4 Esferas De cada una 4 esferas Con la luz De un solo lado Y 4 esferas Con 2 luces Y 4 esferas Con esta temática Claroscuro Háganlos tranquilos No lo hagan Apurados Tómense su tiempo Disfruten el dibujo No es algo Que se debe hacer Apurado Es algo Que se debe disfrutar Deben hacerlo tranquilos Ahora con la goma Con la parte filosa Borro la parte De lo que sería La luz reflejada Y la luz Más fuerte Que es la luz Especular Para darle Más Resal Más Importancia Más relevancia A la luz Y para despegarlo Del fondo Es bueno Siempre Darle un poquito De color a la hoja Recuerden que Estos son Mis Modos De dibujar No tengo la razón Yo de todos No se queden Solo con lo que yo digo Busquen otros Profesores Busquen Otras Otras Maneras Espero que les sirva Nos vemos en la próxima clase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!